Bueno, vamos a cambiar el sentido de esta mañana con Manolo y su revista DPC. ¡Puro chisme! Yo llevo aquí para carcajearse el martes y sonríe toda la quincena. Muy bien, oye, pero dinos quién es el patrocinador, ¿quién pagó? Mira, ayer presentamos aquí las imágenes en las que vimos que el multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla, está por lanzar una nueva marca de autos regios eléctricos. Ok. Sí, es el Tesla Bañaste. ¿Así se llama el coche? Te la bañaste, así es. Te la bañaste. El único vehículo con capacidad para cinco vatos o seis huercos. Aprovechando que no tiene motor, incluyen anafre para la carita asada. Ah, muy bien. Además cuenta con un recolector de agua lluvia para ya ves que ya les falta mucho el agua. Y eso sí, no tiene aire acondicionado, ese tiene clima. Claro. Ya dicen eso, ¿no? Pero el mismo coche, la de Tigres y Rayados, ¿eh? Ah, sí, no, no, le va a los dos. Y cuando le falta energía, dice, ocupo cargar pila. Ocupo. Y agárrense, porque el sistema tipo Alexa, ¿quién creen que tiene la voz? ¿Quién? De Mariana y Samuel. Ay, jodito. Es un éxito seguro. Va a ser un exitazo este. Es un exitazo seguro. Imagínate que te hable todo el tiempo. Vamos con la información de la portada. ¿Cuál es la primera nota? Mira, dice así. Llámenle a Maozan. ¿Qué pasó? Encuentros cercanos del tercer chino. ¿Qué? Extrañas luces en el cielo de China sorprenden al mundo entero. Lo más sorprendente es que el fenómeno ocurrió a plena luz del día. ¿Vieron ese video? Ah, órale. A ver, vamos a una nota más terrenal. Dice así. ¡Qué manchado! ¿Por qué preocuparse del bullying en la escuela? Si lo puedes tener en la comodidad de tu casa. Y es que se ha hecho viral el video de un niño que en el cumpleaños de su hermano, no hombre, le embarra pastel, no una, ni dos, ni tres, cuatro veces. Y llora el chaval que lo está haciendo así. ¿Por qué me dejaron hacer? ¿Por qué me regañan? Era uno por cada año que cumplía. Y yo te felicito porque ya le metiste fútbol a esta revista. Ah, sí, chequese esta. Nuestro especial de fútbol. ¡Fuerza, rayos! No nos referimos a Nick AXA. Un árbitro en Filipinas es golpeado por un rayo a mitad de un partido de fútbol. Y sorprendentemente vivió para contarlo. Y todos caen, ¿no? Prácticamente todos. Hasta Dios sabía aquí que no era penal. Y el árbitro. Agua, sí. Oye, y para finalizar, ¿qué tenemos? Ah, miren esta que está muy bonita. Dice Cupido motorizado, anda suelto. O como yo le digo, amor a primera pedaleada. Un motociclista tiene un aparatoso accidente con un ciclista. Sin embargo, tienen un final como de telenovela. Más que buen instinto. ¿A dónde, chiquita? ¿A dónde? No se pierda la revista de PC. Cúmplela. Muy buena, Manolo. Gracias. Muchísimas gracias.